¡Hola gente del internet! Aquí Fancy con un nuevo video en el cual hablaremos de la segunda parte de Deltarune. Eh, quizás no sea bueno dejarnos llevar por primeras impresiones. Y sí, después de casi 3 años ya llegó la segunda parte de Deltarune, el cual al parecer nos traslada al siguiente día después de lo ocurrido en el primer juego. Y lo cual se nota debido a lo cansado que se ven nuestros protagonistas, ya que se durmieron toda la clase. Aunque yo igual me dormiría si ese pájaro empezara hablando. Ya luego, después de la clase, nuestros protagonistas empiezan a discutir sobre lo que sucedió ayer, o sea en el juego anterior. Y pretenden visitar ese lugar de nuevo, sin antes casi ser descubiertos por nuestra amiga Venado. Luego de esto, y quedar en vernos en la librería, procedemos a transportarnos, siendo recibidos por Ralsei. Al principio lo podemos ver solo, pero luego de recoger unas cosas y llevarlas a su mundo, podremos ver a nuestros amigos del juego anterior. ¡Mira, está esta Lancer! ¿Cómo estáis, compadre? Luego de explorar el lugar, y visitar a algunos personajes, y hasta a ver al jefe del juego anterior ya encerrado. Al parecer, ya no nos queda más que hacer en ese lugar. Procedemos a irnos a terminar nuestra tarea, aunque sin antes de eso, llevarnos a algunos amigos en nuestro bolsillo. Porque sí, podemos hacer eso. Ya después de eso, procedemos a ir a la biblioteca y ver a Noel para terminar nuestro proyecto. Ya yendo a nuestro destino, podemos ver esto bloqueando el camino. Ya, en la biblioteca, notamos algo extraño, y es que estamos completamente solos. Y no solo eso, una nueva puerta se abre, y como suponemos, nos lleva a un nuevo mundo, el cual quizás, necesite nuestra ayuda. Lo cual parece ser cierto, ya que nos encontramos con un lugar desolado y casi destruido, y hasta con algunos habitantes que nos piden algo de ayuda. Y al avanzar un poquito por el mapa, nos terminamos encontrando hasta a Noel, la cual termina siendo secuestrada por quien puede ser aparentemente la antagonista principal de este juego. Quien, luego de explicar sus malévalas intenciones, procedemos a la primera pelea del juego, las cuales son muy similares, para no decir que son iguales a la del juego anterior. Luego de terminar esta pelea, vienen más enemigos, pero somos ayudados por Ralsei, quien al parecer también nos ayudará en esta nueva aventura. Ya con esto, procedemos con nuestro viaje, y... ¡Oh, esperen! ¡Yo, yo, yo! ¡Aaaaaaah! ¡Pero qué temón maldita sea! Bueno, creo que ya recuperé la compostura, pero... Para el parecer este viaje será genial. Ya avanzando, derrotando nuevos enemigos, y abriendo cofres, nos volvemos a encontrar a Queen. Quien, al parecer, nos desafía a una batalla de arcade. Y aunque, al parecer, somos demasiado pequeños para agarrar los controles, somos ayudados por nuestros amigos a resolver este problema de una manera... Algo práctica. Y no me digas... ¿Esto es Punch-Out? Al fin estos años de práctica jugando a este juego me van a servir. Lo siento, Queen, pero llevo jugando a este juego desde que... Tengo memoria. Así que... Termino siendo pan comido. Luego de esto, ella se va. Por lo que... Debemos seguir con nuestro camino. Ya, al parecer, llegamos a la ciudad principal, la cual nos llevará al verdadero inicio de nuestra aventura. Y con esto ya terminamos nuestra mini reseña. ¿Y qué puedo decir? La verdad, este juego para los que siguen el trabajo de Toby Fox, el cual fue en Undertale, Deltarune y ahora en esta nueva parte, no se sentirán muy alienados con lo que es este juego. Ya que su modo de jugarlo es bastante similar al juego anterior, por lo que no se pueden sentir extrañados. Fue algo realmente gratificante al principio del juego ver a nuestros compañeros y amigos que hicimos en el juego anterior. Y ver qué pasó con ellos, ya que desarrolla de buena manera la evolución de los personajes. La verdad, se pueden esperar maravillas de este juego, el cual ya está disponible en Steam para su descarga gratuita. ¿Qué esperan? ¡Vayan a probarlo! En cuanto a mí, la música nueva que están incluyendo en este juego es sensacional, y creo que vale la pena a los casi 3 años de espera. Al menos esto deja descansar algo la franquicia, no como otros ciertos juegos de animales mecánicos. Lo cual definitivamente nos da ganas de re-explorar el juego anterior. ¿Y ustedes qué esperan del juego? ¿Lo estaban esperando con ansias? Pueden comentar sus opiniones en los comentarios. Y esto sería todo por el día de hoy. Yo fui Fancy, buenos días, tardes y noches, y nos olemos luego.